Entramos en materia económica, ya con nosotros el editor Jaime Aristi Escuder. Doctor, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Katherine. El Dow Jones sigue marcando máximos históricos. En el día de hoy cerró cerca de la frontera los 18 mil puntos al subir un 0.33% y finalizar en 17.959 puntos. Por siete semanas consecutivas, el mercado bursátil de los Estados Unidos ha registrado variaciones positivas, acumulando un crecimiento de un 11% desde el 16 de octubre. Los incrementos del Dow, del S&P 500 y del Nasdaq reflejan la recuperación de la economía estadounidense. El ritmo de crecimiento del PIB se ha acelerado de manera sostenida, creando confianza en los inversionistas y consumidores cuyas decisiones se elevan las ventas a los negocios. El aumento de los beneficios de las empresas explica parte de la tendencia ascendente de los precios de las acciones. Cabe resaltar que durante el pasado mes de noviembre se crearon 321 mil puestos de trabajo, cifra superior a los 230 mil estimados por los expertos. La tasa de desempleo permaneció en un 5.8%, lo cual refleja que esos puestos de trabajo creados permitieron absorber el crecimiento de la oferta laboral. Se estima que el año 2014 será el año de mayor creación de empleo desde 1999 en los Estados Unidos. Lo más interesante es que los inversionistas comienzan a descontar el impacto negativo del aumento de la tasa de interés de los fondos federales que se prevé ocurrirá entre junio y septiembre del año 2015. Algunos afirman que el incremento de las ventas, beneficios y empleos continuará a pesar del aumento de las tasas de interés. En consecuencia, estiman que los índices bursátiles seguirán subiendo en los Estados Unidos. Catherine. Muchísimas gracias, doctor Jaime, por la información.